Al hacer algunos procesos de Dow Sizing no adecuados, ¿qué significa esto? Reducciones, optimizaciones de talento de personas sin la práctica adecuada, sin el cómo, sin la cercanía, cómo se debería hacer. Y vuelvo a la vid, a la planta de la vid, y aquí traje un pequeño racimo de uvas en el que ustedes pueden ver que aquí hay una ramita que tiene alguna de las ramas pequeñas sin uvas. ¿Qué pasa? Que cuando vos vas a la planta de vid y extraes las uvas, van a quedar así, van a quedar con estas pequeñas ramificaciones abiertas. ¿Y qué pasa con la planta? Cuando tú dejas la planta de vid en estas circunstancias, entran las plagas, entran las enfermedades y le hacen daño a toda la planta. Lo mismo sucede en las empresas. Cuando tú dejas heridas abiertas en las personas, drenas cultura, drenas clima laboral, drenas bienestar. Y es ahí donde empieza a destruirse el valor en las organizaciones.